Esa carita tan hermosa, mirá lo que se dice, tú un momu, Dios mío, Nicolás Grosman se sintió traicionado por los bro de Gran Hermano y se fue, no renunció pero está a punto, a ver, este chico, yo pensé que iba a ser uno de los más queridos afuera, más allá que en la casa de Gran Hermano todos nos reíamos de que no se justifica la pelotudez con la edad, porque esto, va, yo lo dije, hay mucha gente que lo justificaba porque tiene dos pectorales duro y porque es chiquitito, y porque tenía la cara linda, les justificaban todo, de que era medio boludo, de que este o el otro, bueno, salió de la casa y con las acciones que tuvo quedó demostrado que lo que yo decía era verdad y que les justificaban todo porque tenía 20 años, eh, eh, y no, no hay que justificar, ay, porque es chiquito, sí, esto, chiquito, pero bueno, ¿qué pasó? ¿qué pasó? El señorito llegó tarde, llegó una hora tarde, un lunes, yo sé que los lunes cuestan, pero encima que no tienen que trabajar, chicos, porque sentarse, discúlpenme, porque estos programas no tienen ningún tipo de producción de nada, ningún tipo de producción de nada, y yo me hago cargo con lo que digo, se sientan encima, discúlpenme, así están. Eso también, me causa mucho rechazo ver a gente en un stream así, así están. Están echados, están echados, es, es horrible ver a gente. Así están. No sé, la verdad, cuando tengan que trabajar, yo no sé qué, no sé. Bueno, encima, que llaman eso, trabajar, porque se sientan a hablar de qué comieron ayer, a ver si comieron 5, 6 o 7 huevos, porque otro tema los chicos no tienen, y lo digo yo y me hago cargo, porque es un programa de streaming, que ahora no nos vamos a enterar, que encima arrancó tarde, porque arrancó 15 días más tarde, arrancó sin producción, con los chicos, así nomás, que ni siquiera saben qué hacer. Cuando se sientan a hablar de qué han comido ayer, y no hay tema interesante para verlos, arrancamos mal. Nicolás tenía que llegar a una hora y llegó una hora más tarde. En ese lapso de una hora, los chicos del stream sacaron por videollamada a Florencia, regidor. Nicolás, cuando llega al stream, una hora más tarde, se encuentra con esta situación. Nicolás se enoja, se ofende, putea a alguno de los productores, y se retira del estudio. Nicolás, en día de hoy, no hizo el stream. Esto provoca después que se hable todo en día de esto, y Florencia sale después a hacer una videollamada en el stream que le continúa, que es el de Gastón Treseguet, y bueno, está en Laura Uffal, y hay muchas personas también, ¿no? Pero vamos a ver este momento porque lo comenta, ahí está. Ven que como no estaba Nicolás, los chicos aprovecharon el momento de hablar con Florencia. Después está el tema acá. ¿Había la necesidad de llamar a Florencia sabiendo que Nicolás estaba llegando? Porque si vos sabés que Nicolás no terminó bien con Florencia, y encima, él cuando llegue se va a encontrar con esta situación, hay necesidad, siendo tu amigo, yo no sé si esto lo pensaron, no lo vi. Si esto lo pensó Chino, yo no creo. Será algo más de producción para que se pique un poco. Que entiendo que gracias a esto estamos hablando hoy de ellos, porque, repito, nada, necesitan quizás estos quilombos para que los chicos después tengan más vistas, como cualquier streaming. Pero encontrarse con esta situación cuando no se pueden ni siquiera hablar mutuamente, llegó Nicolás y dijo, yo no quiero estar acá, me voy. Argumentan que se sintió un poquito traicionado por la gente que está ahí junto a él. Nicolás llegó al programa, dice Gastón Treseguet, ¿sí? Acá lo tenemos. Gracias. Nicolás llegó al programa de los Bro, y no quiso salir al aire en el programa con el Chino y los demás chicos, porque estaba ofendido al sacar por videollamada a Florencia Regidor sin consultárselo. Estaba en camino, estaba en camino Nicolás, en el auto apurado, porque llegó tarde. Ahora todos los detalles en C. Pico. Esto es lo que también hablo cuando digo que quizás no se han tomado en serio el stream. Un día, cuando pasó todo lo de Florencia, Nicolás, la tercera en Discordia, Lucía y esto, no fue nadie a trabajar. Nadie, nadie, que yo dije, me sorprendió, porque el único día que podían haber tenido vistas, porque eran tema del día, Nicolás hablando de Florencia, o Florencia hablando de Lucía, o Lucía hablando de... Ninguno fue. El único boludo que estuvo ahí sentado fue el chino. El único sentado que estuvo ahí fue el chino. Sabiendo que también pasó en este último mes un problema y una noticia muy fea, se sentó ahí, habló y todo. No hay producción, no hay nada. Y encima, la noticia de sumarla a la pareja del chino, a Marisol, arruinó todo. Porque esto era un stream de los bro. ¿Qué tiene que ver Marisol en todo esto? Absolutamente nada. Y esto es lo que termina de romper un stream que arrancó mal y que ojalá que no, pero todo pintaría para que termine mal. Esto es lo que recién hablamos y la gente comentaba en las redes sociales. Nicolás Grossman, en su mes del stream, porque esto tiene un mes no más, de los últimos 12 programas de streaming, fue solamente a 5. O sea que fue menos de la mitad a trabajar. De los 12 últimos programas de streaming, Nicolás fue solamente a 5. Se ofende porque llaman a la ex cuando él no está, 21 años tiene la criatura, dicen acá. Se la pasa mirando el celular en todo el stream, pidiéndole de desnudos... No, bueno, no, 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 no. Eso también, ahí te das cuenta que muchos no tienen ganas de estar ahí. Y eso es lo que también se demuestra en el aire, chicos, lo acabo de hacer yo. Están tirados, mirá, ahí está la pose, no están sentados, está tirado en la silla. Yo, está todo bien, que sean descontracturados, que es como que estás en casa. Queda feo y encima que los temas que hablan no son interesantes y encima lo que sale de su boca tampoco es interesante. La verdad es que está todo en contra. Yo entiendo que esto era, wow, los broas hablando juntos. Sí, cuando estaba GH, terminó GH y perdón, pero los chicos no son interesantes. Son interesantes para el fandom de ellos, que es chiquitito quizás, y encima no es que vos juntás a varios fandoms. Son todos del mismo fandom. Entonces son las únicas personas que lo ven, porque es un stream exclusivamente armado para cierto público. Y eso está mal, vos tenés que traer gente, no acotarte gente. Por eso yo no sé a quién se le ocurrió esto. Esto está bueno para que haya una mezcla de gente, no que pure y exclusivamente sea un stream armado para un fandom exclusivamente. Porque después termina pasando esto, que no cumplen con las expectativas y nada, ahí se rompe absolutamente todo. Vamos a hablar ahora del tema de Licha.